Con canciones que durante las últimas décadas han penetrado en el gusto de personas de todas las edades y estratos sociales, Marco Antonio Solís, el Buki, brindó en la Plaza Monumental de Morelia una velada inolvidable a los miles de asistentes a su concierto. Y obliga a la que te hagan como yo, construye con sus años existir a presentir lo que me gustó. Inventable, nadie como a mí, preso ayer, a ver si se te riza igual a bien. Antes del concierto, Marco Antonio Solís recibió la presea Generalísimo Morelos, que le otorgó el 18 de mayo el Ayuntamiento de Morelia, en reconocimiento al sentido de arraigo y pertenencia a su tierra y la gran calidad humana que lo ha convertido en un artista de talla mundial. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasarte. Un saldo de seis personas lesionadas, una de ellas de gravedad, fue el saldo de un choque registrado la madrugada de este sábado en Autopista Siglo XXI en el municipio de Uruapan, Michoacán. Los hechos se registraron al filo de las dos horas en la citada Rúa, a unos metros de la desviación a Lázaro Cárdenas, cuando el conductor del autobús de la línea Parí-Cuny, con número económico 5.309, el cual al parecer era conducido a exceso de velocidad con destino a Morelia, perdió el control de la unidad y se impactó de frente contra un vehículo Volkswagen Jetta color blanco, con placas PFS 1875, que circulaba en sentido opuesto. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasarte. El torneo nacional de basquetbol sobre silla de ruedas demuestra que no hay límites cuando de cumplir los sueños se trata. Destacó el presidente municipal de Apatzingán, Alejandro Villanueva del Río, durante la ceremonia de inicio de la justa deportiva que reúne a 400 jugadores de 18 estados de la República. En las instalaciones de la unidad deportiva Adolfo López Mateos, el alcalde dio la bienvenida a los competidores originarios de Sinaloa, Coahuila, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas, Oaxaca, Aguascalientes, Querétaro, Distrito Federal, Guerrero, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, San Luis Potosí y como anfitrión Michoacán. Con información de Miguel Estrada, informa Cuasarte. ¿Por qué los empresarios más que otra cosa somos seres humanos para los que los servicios de salud son un eje prioritario entre la población? Señaló Adrián Huerta Leal, presidente de la Coparmex Michoacán, al poner en marcha la unidad móvil de servicios médicos para las comunidades de la región del Lago de Pátzcuaro. Destacó que dicha unidad móvil fue posible gracias al apoyo de los integrantes de Coparmex Michoacán, ya que los servicios de salud deben ser una prioridad no solo para las autoridades, sino también para los demás sectores de la sociedad, incluido el productivo, para que además de tener ciudadanos sanos, se les haga llegar cada vez más y mejores oportunidades en el sector educativo y laboral, a través de la generación de empleos. Tras la presentación del decálogo de Enrique Peña Nieto relativo a propuestas económicas para fortalecer el Estado de Derecho y apoyar a algunos estados en su desarrollo, luego de la crisis social, política y de inseguridad en Ayotzinapa, Guerrero, Salvador Vega, legislador del PAN, exigió que se incluya a Michoacán en el apartado de estímulos fiscales para los empresarios del campo. Destacó la importancia de que Michoacán sea el Estado líder a nivel nacional en cosecha de más de 38 productos de campo, por lo que cuestionó al mandatario federal que haya dejado fuera a la entidad de los apoyos fiscales para productores. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.